Música Te quiero cada día más, para mí estás perfecta Me gusta que seas vanidosa y que estés bonita siempre para mí Y tengas siempre mil detalles, los que a mí me gustan y me hacen feliz Y aunque te vistas de glamour y trajes elegantes Tu piel desnuda es más bella que cualquier que amarte Te amo, te quiero, así como tú eres mi menos ni más Te amo, te quiero, por ser mi compañera, mi otra mitad Me gusta tu risa, tu mirada y tu forma de amar Porque Dios te hizo así, tal y como eres para mí Me gusta que me gustes tan, eres como un bis y no puedo negar Que te amo tal y como eres, nada está de menos, nada está de más Y aunque te vistas de glamour y trajes elegantes Tu piel desnuda es más bella que cualquier que amarte Te amo, te quiero, así como tú eres mi menos ni más Te amo, te quiero, por ser mi compañera, mi otra mitad Me gusta tu risa, tu mirada y tu forma de amar Porque Dios te hizo así, tal y como eres para mí Te amo, te amo, te quiero, así como tú eres mi menos Te amo, te quiero, así como tú eres mi menos